Muñecas, la Joaquí, Tini y Stiff conectan en una cumbia electrónica. Las dos exponentes musicales tras Andina, la Joaquí y Tini, vienen dando que hablar hace rato. Incluso, la primera conectó hace poquito tiempo con Marcia Neck en el tema Bandidos. Pero las dos cantantes argentinas siguen sorprendiendo. En esta ocasión, tras conectar con el conocido productor y DJ a nivel mundial, Stiff Aoki, al estrenar el tema Muñecas. La nueva producción es una mezcla irresistible de cumbia electrónica. El estelar equipo de escritores y compositores de muñecas incluye a Tini, la Joaquí, Stiff Aoki y Elena Rose, entre otros. La nueva canción es una combinación perfecta del talento vocal de Tini. El lirismo de la Joaquí, y el sonido característico con toques creativos de Stiff Aoki. Este primer lanzamiento de Tini en el 2023 también cuenta con el estreno del video musical disponible en el canal de YouTube del artista. Dirigido por Diego Pekins, el video presenta una celebración sin igual que incluye una lluvia de champán. Que, junto al lírico y a las poderosas voces de las artistas, invita a los oyentes a unirse al baile de las muñecas. Además, la artista también anunció el lanzamiento de su próximo álbum que saldrá en febrero de 2023. El álbum estará compuesto de 14 canciones entre cuales están los temas ya lanzados, Miénteme con María Becerra, Carne y Hueso, La Loto con Anita y Becky G, Bar con Elegante, El Último Beso con Tiago PZK, Fantasy con VL, Maldita Foto con Manuel Turizo, y El Éxito la Triple T. Cabe señalar que la Joaquilla es reconocida por musicalizar la reconocida serie El Marginal. Además de éxitos como Butaquera y Dos Besitos. Mientras que Steve Hawke ha trabajado con artistas de la talla de B Grande TS. Data International Manager 029F6B Grande 852C igual a 5 Daryl Enke, E, G, Idle, entre otros. Loading igual a la cifra medio o igual a accelerometer, autoplay, clip o arduarite, encripted media, gyroscope, picture in picture, webshare y o fullscreen data rockedlas y loading igual a feedbits compatible data la cifra menoscript. Frame o igual a accelerometer, autoplay, clip o arduarite, encripted media, gyroscope, picture in picture, webshare y o fullscreen y frame no script.